con Adonisensi represent Ay pero Vitico tu no puedes entrar aquí a formar toda esa envolvencia por favor, de verdad de verdad, de verdad, oye viste lo que le está pasando a José José Fake, a nuestro querido José José el que ya estaba a punto de conquistar México el que se había decidido quedar en México porque las perspectivas, porque todo es maravilloso y todo es genial bueno pues Dios mío ha comunicado esto de manera importante se regresa a Cuba que es lo que dice que lo han estafado quien lo guió bueno pero yo era malo, te acuerdas que yo era malo cuando yo dije, este niño no va a llegar a nada yo era malo malísimo, malísimo los que los llevaban para México si eran buenos bueno déjame leerte lo que ves puso nuestro José José en formación como ustedes han podido darse cuenta en redes sociales supuestos empresarios del medio musical han estado anunciando hasta esta fecha mi participación como cantante en un concierto con mariachi para el día 19 de octubre del 2024 en Vallarta Puerto Vallarta les quiero compartir que me encuentro sumamente decepcionado y triste pues hasta este momento los supuestos empresarios u organizadores no han tenido ningún tipo de contacto conmigo para indicarme los pormenores de mi presentación asimismo he tratado de localizar a los responsables de Platino Ticket Monterrey sitio en el cual promocionan el concierto para pedirles me informen sobre aspectos primordiales sobre mi participación tales como lugar, fecha y hora en los ensayos aspectos de producción preproducción duración de mi intervención canciones que debo interpretar músicos y personas que intervendrán para cada canción el orden de mi intervención vestuarios que me proporcionarán y o debo usar viáticos datos de la transportación alimentos, hospedaje, catering transportes internos, etc. la contraprestación económica que recibiré por mi trabajo y su forma de pago sin que haya tenido ninguno de este tipo de respuestas desafortunadamente me encuentro en una situación de impotencia ya que siento que he sido engañado por las personas que me trajeron a México se dice luz y progreso para Otaola por favor personas en las que deposité ciegamente mi confianza y quienes siempre me decían que iban a representarme a impulsar mi carrera artística y apoyarme en todo momento situación que hasta la fecha ha sido totalmente lo contrario y un claro ejemplo es el anuncio de ese evento sin tener una comunicación conmigo y sin ninguna consideración sobre la afectación que eso me cause así como a terceros y sobre todo a ustedes mis fans que tanto amo ya México lo ama quiero decirles que el tiempo que he estado en este hermoso país he conocido de cerca el cariño el calor de los mexicanos y sé que el apoyo de Dios con el apoyo de Dios lograré mi sueño y podré retribuir con mi música todo el amor que me han demostrado cualquier comunicación sobre mí la haré saber personalmente en mis redes sociales oficialmente oficialmente Elio Béis no que se quede en México niño niño Elio JJ Fake atiende para acá mira para acá no te preocupes que tú acabas de empezar Tania Pantoja tiene una pila de años una pila de años está sin manager también esto es una pi constante en todos los artistas cubanos ay pero que gente que les cuesta crear un equipo de trabajo